Hola mis niños, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en sus casitas, al lado de sus familiares. Con mucha salud, disfrutando de este nuevo día, le damos muchas gracias a Dios. Hoy en el área de matemáticas vamos a conocer el tema, la clasificación de los polígonos según sus lados. Los polígonos según el número de sus lados se clasifican en triángulos, que son los polígonos que poseen tres lados, cuadrados, los que tienen cuatro lados, pentágonos, que tienen cinco lados, los hexágonos, que poseen seis lados, los hectágonos, que son los polígonos de siete lados, los octógonos, que tienen ocho lados, los eneágonos, que poseen nueve lados, los decágonos, que son los polígonos de diez lados, y así sucesivamente. Dentro de la clasificación de los polígonos, te voy a dar a conocer a los cuadriláteros y los triángulos. Los cuadriláteros son polígonos con cuatro lados y se dividen en paralelogramos, que poseen dos lados opuestos paralelos, los cuadrados, que tienen cuatro lados y cuatro ángulos rectos, el rectángulo, que es el polígono con dos lados iguales y cuatro ángulos rectos, el rombo, que posee cuatro lados iguales, el trapecio, que tiene un par de lados paralelos y el trapezoides, que no tiene lados paralelos, que quiere decir que todos sus lados son diferentes. Cuando hablamos de los polígonos de los triángulos, nos referimos a que son los que tienen tres lados y toman diferentes formas según la medida de sus lados. Ellos pueden ser equilátero, que tienen tres lados iguales, isósceles, que poseen dos lados iguales, y el escaleno, que tienen sus tres lados diferentes. Muy bien mis niños, espero que la explicación de la clase del día de hoy te ayude a realizar las actividades que te dejo en la página de nuestra aula virtual. Recuerda enviarme tus evidencias, ya sabes que son muy importantes tanto para ti como para mí. Nos vemos en una próxima clase. Chao. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!